Gracias, Jairo. Alina, dime una cosa. El presidente sí delinea hoy los temas, los problemas o las líneas que tiene que seguir su sucesor. López Obrador termina su gobierno el próximo día último de septiembre de dos mil veinticuatro. Pero en realidad lo que entrega él en breve va a ser el bastón de mando de Morena. ¿Qué herencia va a dejar López Obrador para un movimiento que él construyó, que lo llevó a la presidencia de la República y que hoy nadie parece, por lo menos hasta ahora, tomar el papel de mando o llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador? No el 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 presidente de la República, sino el líder de un partido que de prácticamente que echó a la basura al PRI y al PAN. Mira, dirigentes como como Andrés Manuel, pocos se dan, los vemos casi en años en el caso de México, casi cincuenta porque tú estuvo Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero estos personajes pues se dan una vez en la vida en estas condiciones, en este momento histórico. Esto ha pasado y esto que me estás planteando, Paco, no es sino la gran la gran pregunta de las sucesiones en los últimos veinte años en el continente, en donde o se han fortalecido las sucesiones a través del fortalecimiento del poder popular o han terminado en el regreso y además radicalización de la derecha a los gobiernos. El mismo ejemplo es el de Argentina, en donde el gobierno de Néstor, de Cristina Kirchner, avanzaron en un montón de demandas en recuperar los recursos que se habían entregado a manos extranjeras, como YPF, la petrolera argentina. Se avanzó en, digamos, en la redistribución de los ingresos del Estado, se avanzó en un montón de demandas en disminuir la pobreza, la desigualdad, todavía le quedó pendiente la reforma agraria, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo avances. Cuando no se toma, y lo que decía el presidente López Obrador hace unos días, cuando se zigzaguea, cuando no se tiene claridad sobre el horizonte, cuando se quiere quedar bien con todos, pues se queda mal con todos. Si eso pasó en Argentina, eso pasó también en otros países, cuando no se fortaleció el poder popular, vimos el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, que costó 10 años revertir ese golpe de Estado, más de 10 años en realidad, ese fue, no, sí, en casi 10 años. En el caso de Bolivia, pues tardó solo uno, pero no había necesidad de tener un golpe de Estado, vimos los intentos, bueno, más bien el regreso de la derecha por la vía incluso democrática, después de la traición de Lenín Moreno al correísmo, y después eligieron a Guillermo Lazo, y ahora vamos a ver también en Argentina, en unos meses, el regreso de la ultraderecha. Entonces, estamos en momentos en donde fortalecemos a las bases, escuchamos a las bases, yo soy muy feliz de estar participando en lo que se conoce como el proyecto de Nación 2024-2030, que habrá de entregarse a la corcholata ganadora el próximo 6 de septiembre, el proyecto de Nación estará finalizado el 4 de septiembre, y esto consta en 19 ejes temáticos, entre ellos educación, la revolución de las mujeres, ciencia y tecnología, soberanía energética, medios de comunicación, pues un montón de paz, seguridad y justicia, reforma del Estado, ahorita no me vienen todos a la mente, pero son foros que se están dando quincenalmente en el Instituto de Formación Política de Morena, y también cada 15 días se está haciendo una consulta popular. Este domingo tocaron temas como pueblos indígenas y afromexicanos, también el tema del campo, medio ambiente, que son fundamentales, y creo que en este corte de caja podemos visibilizar todo, visualizar lo que está pasando en el país, las demandas que todavía siguen la mesa, y dejar de lado ese infantilismo en donde dice no hay que criticar porque se le hace el juego a la derecha. Hacerle el juego a la derecha es no corregir lo que está mal a estas alturas, es no corregir lo que se ha hecho mal o lo que no se ha hecho, y eso lo tiene clarísimo el mismo presidente López Obrador, pero cuando se usa esto de no es que ya no hay que criticar, entonces pasamos a la burocratización de los movimientos, de los procesos, y nos estancamos. Y yo creo que hoy la 4T en esta sucesión tiene de fondo eso, el dar el paso que sigue y decir ya no vamos a volver al neoliberalismo, o quedarnos en lo que pudo ser, porque el presidente ha insistido un montón de veces que se están sentando las bases de una cuarta transformación, pero en el 2024 vendrá realmente la prueba de fuego que es sin Andrés Manuel podemos sostener este proceso, y eso yo creo que se va a dar directamente en las bases, no hay de otra, ni Andrés Manuel va a garantizar la permanencia de la cuarta transformación, como no la garantizó Evo Morales, como no la garantizó Rafael Correa, la garantiza el pueblo que está informado, el pueblo que está organizado, el pueblo que tiene formación política, el pueblo que se moviliza, solo el pueblo, de verdad, yo no me queda duda que una de las grandes frases de esta administración y el movimiento obradorista es que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, entonces ahí está el reto, no está, digamos, en las corcholatas, yo ahí sí, la verdad es que creo que es un error pensar en el corcholatismo, la gente que le está apostando todo a su corcholata de cara al 6 de septiembre, yo no sé qué va a ser el 7 de septiembre, cuando se den cuenta que este no es un proyecto de una persona, es un proyecto colectivo, y habrá que asumir las alianzas que se tienen que hacer desde las bases con las dirigencias, o el movimiento está destinado a fracasar, entonces creo que esa es la elección que tendrían que estar poniendo de frente los candidatos, la candidata a ser, digamos, el coordinador o coordinadora de los comités en defensa de la cuarta transformación, porque es eso, se tiene que coordinar la transformación y solo con las bases, yo la verdad no me queda duda, yendo a todos estos, este último año que me ha tocado viajar por todos los estados de la república, dando talleres, cursos, conferencias, estando con la gente, no me queda duda que es esa gente la que va a sacar la casta, el famoso tigre, entonces no, no pongamos todas nuestras canicas en las corcholatas, pongámoslo en la gente, en la audiencia que se informa aquí, en la que nos sigue, en la que nos respalda, pero en la que se organiza y se moviliza, ahí Paco, Jairo, yo creo que está la respuesta, sea México, sea Bolivia, sea cualquier parte del mundo.